La de la noche, cuadrados dobles por una camisa de nominado. Arrancamos en 3, 2, 1, combate. Arranca la primera competencia de este día lunes entre Leo y Gonzalo. Al parecer el que tiene una leve ventaja es el chico de color naranja que está pasando de buena manera, pero Gonzalo no quiere quedar atrás. Saben que se está jugando una camisa de nominado. Toca campana el chico de color naranja. También lo hace el chico de color azul. Pasa por un lado el pasamano, también lo hace Gonzalo. Empiezan a subir la truz y esta es la parte complicada. La parte aérea, ¿será que se le da mejor al argentino o se le da mejor al guatemalteco? Se le está dando mejor al argentino. Tiene ventaja y pasó en este momento a Leo. Lo importante aquí, Renata, es que es trabajo en equipo. No importa qué tan bien lo haga Gonzalo, sino que si la Leona no lo hace bien, igual seguiría con camisa de nominado. Así es, exactamente. Gonzalo en este momento tiene la ventaja, pero Leo lo puede alcanzar en cualquier momento. Estará en las manos, en los pies, en la fuerza de voluntad de las chicas. Dominica y Leona llevarse esos 300 puntos. Vamos a ver si Gonzalo sigue dejando ventaja para Leona. Ustedes están viendo combate internacional. Es bacán. Nosotros estamos completamente en vivo. Son las 8 con 20 minutos. Vamos a ver quién logra pasar primero. Está alcanzando Leo a Gonzalo. Tiene una leve ventaja el chico de color azul, pero ya no es nada. Leo se le está metiendo en este momento el demonio para poder alcanzar al chico de Argentina. Que ya va por el otro lado. La competencia está intensa entre ambos combatientes. Creo que se va a definir en las chicas. Ahí va a haber una diferencia que se tiene que notar si alguien se quiere llevar esa camisa nominado o no. Empieza a pasar Gonzalo de buena manera. También Leona lo está haciendo. Baja ahora sí. Recuerden que es cuadrado doble. Y ya estoy viendo que el cuadrado abajo ya empezó a moverse por parte de los chicos. Y ya escucho los chicos de Doménica, Pablo. Uy, uy. Está estresada ya. Está estresada porque sabe que su futuro en combate ahorita está del mismo equipo que Leo. Tiene que ser un equipo. Tiene que confiar en cada uno. Tiene que demostrar que quiere. Porque por mucho que alguien lo haga bien, si la otra persona no está con un buen rendimiento, no le va a servir de nada. Bueno, Gonzalo sigue con la ventaja en este momento. Sale corriendo y toca la campana azul. Y sale Stephanie La Leona. También suena la campana de color naranja y sale Doménica Martínez. Y está ahí las manos, los brazos y la fuerza de voluntad de esas chicas. No, está hoy con la playera de nominados porque Pablo y yo la tenemos aquí lista, las dos playeras. Hasta el momento. Si ahorita se paró en la competencia, se lleva la playera de nominada Doménica Martínez y Leo. Pero puedes pasar lo que sea. Ahorita estamos en la parte aérea y esta competencia no termina hasta que termina. Ahí está Doménica. La Leona también con complicaciones, se está tratando de alcanzar la ecuatoriana, se está haciendo muy bien. La chica de Ecuador de color naranja, pero baja la Leona, sabe que tiene presión, empieza a oler el miedo. Y ya están subiendo, se dan más al gainero, van parejas, parejitas. ¿Quiénes serán los primeros dominados de la noche? Doménica Martínez y el señor Leo o Gonzalo y Stephanie La Leona. Una ecuatoriana sí o sí va a ir dominada esta noche. Muy bien, las chicas en este momento ya se encuentran en los pasamanos aéreos. Y la Leona sigue con la ventaja. Sigue con una leve ventaja por parte del equipo azul. ¿Sabe lo que se está jugando esta noche? Y esto me gusta porque se mira una competencia totalmente diferente. Hay ánimo por parte de ambas combatientes. Juego limpio. Juego limpio. Ahí está, logra pasar, logra pasar la Leona. Sabe que tiene una leve ventaja, pero Doménica le mete presión. Doménica le está metiendo presión para poder alcanzar a la chica de color azul. Está en este momento su compatriota ya pasando la última fase del cuadrado. Doménica le hace falta todavía. Se baja la chica de color azul. Vamos a ver cómo le va. Empieza a pasar. Tiene miedo. Los chicos de color azul. Gonzalo está tenso. Viendo la competencia sabe que todo está en las manos de la Leona. Doménica ya empieza a pasar también. Muy bien. En este momento se encuentran las chicas. Juego limpio, chicos. Ahí está. Ahí está. En este momento el equipo azul sigue con la delantera. Doménica está tratando de todo para alcanzar la chica de Ecuador. Pero la Leona va a tocar la campana azul. Ya no va, señoras y señores. Se termina. Se ha acabado. Se termina, se termina la primera competencia de esta noche de lunes. ¿Dónde lo?